el Economist yo lo tengo citado en el libro sacó hace poco tiempo un artículo en que explica que las personas progresistas de izquierda se están haciendo a sí mismos más depresivos y tristes por el conjunto de ideas que abrazan el grupo con mayor porcentaje de patologías y enfermedades mentales hoy son las mujeres jóvenes de izquierda es el grupo más enfermo con más problemas mentales y el Economist explica citando distintos estudios que los conservadores en general son más felices porque tienen un conjunto de ideas como por ejemplo creer en la patria algo que les da sentido tienden a creer en Dios tienden a encontrarle más fundamento a su existencia en la tierra crean comunidades efectivas más grandes etcétera debido a que creen también más en la familia y por tanto reportan ser mucho más felices que la gente izquierda este no es un tema menor porque las fuerzas políticas y quien gobierna en qué parte tiene mucho que ver con el estado de salud mental de las personas la gran apuesta de Kamala Harris para ganar la presidencia en Estados Unidos eran las mujeres jóvenes urbanas por el tema del aborto esa era la gran apuesta y en todos lados el porcentaje de mujeres jóvenes en Occidente con problemas salud mentales más que el de mujeres jóvenes conservadoras pero donde están apostando las izquierdas a ganar los votos esto es así incluso en Chile entonces qué quiero decir que si no nos encargamos de revisar esto y si por como dijiste Richard por buenismo abrazamos estas ideas que suenan bien y votamos a favor legislaciones como la ley esta de violencia de género que apoyó casi todos Chilevamos la ley de responsabilidad empresarial de persecución empresarial que apoyó casi todos Chilevamos la ley Karim que porque suena bien la apoyó casi todos Chilevamos lo único que hace es politizar la esfera de las relaciones humanas intoxicarla y muchas otras vamos a terminar arruinando la sociedad y destruyéndola y haciendo imposible que convivamos y ahora yo te diría habría que ver los números de desempleo femenino habría que ver los números de desempleo femenino más adelante ¡Gracias!